que tal amigos bienvenidos aquí a su canal en esta ocasión tenemos una Ford Ranger motor 2.3 el problema que nos presenta trae el check prendido y tiene mucha inestabilidad en las RPM de hecho la camioneta la aceleraron un poco porque se apagaba si la dejaban a sus revoluciones estable la camioneta se apagaba entonces ahorita aún así presenta la falla aunque está más acelerada y está muy inestable en marcha mínima en ratitos y nosotros vemos que tiene consumo de gasolina y mucho carbón en el escape vamos a ver ahí se batalla de hecho hasta en encender vamos a ahí quiso encender vámonos a la parte de allá ahí se prende el check engine vámonos a la parte de enfrente y y vemos si se puede mantener estable para que vean la falla ok ahí yo la estoy acelerando un poquito como pueden ver ahí está acelerándose la voy a mantener ahí porque vamos a ver el vacuómetro debe de estar normalmente debe estar estable aproximadamente aquí pero miren si yo suelto por completo el acelerador miren como está la lectura del sensor TPS debe estar en menos de un voltio medio voltio o punto 700 mil voltios pero miren el vacío está demasiado pobre y eso que ya está acelerado si yo quito de allá la aceleración se va a estar inestable el vacío vamos a voy a quitar la mano y van a ver cómo empieza a variar un poquito bueno ahí se mantuvo ya un poquito ya caliente pero aún así tiene muchas oscilaciones y está muy bajo el vacío entonces por eso se está ahogando y eso que ya está acelerado y nosotros quitamos la aceleración de aquí para que el MAP esté en su voltaje ahí ya vieron cómo se perdió todo el vacío ahí está cayendo todo el vacío y el voltaje está diciendo que está acelerado entonces hay que revisar por qué está bajo el vacío vamos a checar compresión y todo lo relacionado a la succión de vacío ahí estamos viendo ahí ya se quedó solo está acelerado porque le movieron al tornillo de allá lo vamos a poner a calibrar en lo que debe de ir medio voltio y vamos a ver qué es lo que sucede con este vacío lo que necesitamos es de que esté estable pero acá arriba aquí debe estar aquí un poco arriba de 10 de 13 a 17 pulgadas de mercurio debe estar aquí está totalmente bajo pues por eso lo más probable es que esté ahogándose por eso ahí está ahí se apagó ahí se mantuvo se quiso apagar entonces vamos a ahí le acelere de nuevo se recuperó pero eventualmente pues se está perdiendo el vacío entonces vamos a hacer algunas pruebas ahí estamos viendo el TPS vamos a dejarlo calibrado a su posición original y vamos a hacer ya pruebas de vacío ok estamos aquí en la parte de adelante estamos viendo la lectura del map esta lectura está totalmente elevada debe estar de aproximadamente a la mitad unos 700 milivoltios está en 1300 por así decirlo un voltio 300 entonces primero que nada tenemos que empezar por dejarlo donde debe de marcar vamos a ver todo lo que está acelerado aquí realmente es muchísimo ahí vieron que está empezando a bajar todo lo que está cerrando la mariposa es mucho ahí se ve más sigue bajando está aceleradísimo aquí esto está mal porque el aire están abriéndolo para que entre el aire por aquí pero para eso debe de haber un mecanismo de control de aire que es la válvula jack entonces ya llevamos como unas 5 vueltas y eso es demasiado ahí sigue dando y sigue bajando más pero si nosotros ya ahí ya no avanzó ya lo quitamos por completo ahí ya giramos y ya no hay movimiento entonces ahí ya nos está tocando con la mariposa ahí incluso lo podemos ir con la mano ahí ya se recargó tantito ahí está pero lo mínimo que bajó fue a eso entonces si lo dejamos así no se va a mantener la camioneta entonces primero hay que ver por qué está en esta situación debemos de darle mantenimiento al cuerpo aceleración ver empaques ver la válvula jack que esté trabajando que tenga pulsos de activación y que no esté sucia vamos a empezar por eso y vamos a a meter humo por la manguera del bóster si ponemos con un cigarro si tenemos una máquina de humo con lo que se les facilite el chiste es ver que no tenga problemas en todo lo que es el sistema de aire inclusive ver si está trabajando la válvula eje R que no esté abierta y que por ahí esté variando fluyendo aire cuando no es necesario entonces vamos a empezar por darle mantenimiento al cuerpo de aceleración válvula jack hay que quitar el TPS para ver si si lleva una calibración mecánica en los tornillos para ver si se puede recorrer un poquito para ver si baja un poco más el voltaje porque aún así está poquito alto vamos a ver si podemos hacer eso y continuamos ok ahí estamos viendo un poco más estable está trabajando a un voltio y el vacío se mantiene y está trabajando bien sin la aceleración pero vamos a ver cómo empieza a variar el vacío y va a empezar ahorita la falla de hecho ahí ya no está acelerada así es como debe de trabajar estaba trabajando tal vez arriba de mil revoluciones ahorita ya está más estable pero el problema vemos se pierde se pierde el vacío en la cámara se ve un poco más lento pero está así pero ahí está menos menos elevado el voltaje estaba ahorita estaba así y así es como debe de estar el vacío pero sin estar tan acelerado así entonces vamos nuestro objetivo va a ser lograr a eso nomás quise mostrarles cómo se empieza a perder el vacío y en cuanto se empieza a variar empieza a fallar en ocasiones se empieza a temblar hasta acá incluso entre 7 y 9 ahorita está estable porque está acá arriba entonces vamos a dar mantenimiento a cuerpo aceleración y válvula y aquí todo lo relacionado a mangueras y si vemos que hay otro problema ya vamos a buscar pruebas más más a fondo ahí se ve que reacciona bien el catalizador no está tapado ni nada está se queda estable así es como debería de trabajar siempre entonces vamos a ver ahí empieza a fallar y ahí está vamos a desarmar cuerpo de aceleración y vamos a ver ok ahí ya armamos el multipay como ven la variación persiste ahí se ve claramente ahí está la lectura ya del del TPS mejores condiciones pero ven la lectura vamos a rociar tantito carboclin en la parte de ahí de la unión del múltiple y vamos a ver el comportamiento que tiene si ven como empieza hasta estar más inestable se siente la fuga de vacío la entrada de aire al motor se siente ahí lo vamos a ver a ver si lo podemos ver las dos ahí vemos cómo se está penetrando ahí y tiembla la falla como cuando el cliente nos dio la queja ahí se va a mejorar ahí se empieza a recuperar un poquito vamos a volver última vez ahí se mejoró de nuevo un poquito escuchen el motor y vean cómo falla cuando le cae el líquido ahí se le ha hecho más yo creo que casi se apaga ahí está en unos segundos ahorita se vuelve a estabilizar entonces vamos a tener que ver lo del empaque de aquí ahí estamos viendo ya la señal un poco más abajo y estamos viendo mucho más estable en 15 pulgadas de mercurio y la camioneta trabajando bien aquí lo que estamos está flojo el TPS pero si lo ponemos nosotros en su lugar donde van los dos tornillos se incrementa el vacío el voltaje y miren la falla ahí es como vino donde queda con los dos tornillos pero lo ponemos lo bajamos nosotros un poquito hasta el tope hasta atrás y se empieza a estabilizar si vemos si vemos ahí está raras ahí está estable pero de todos modos hay que revisar lo que son empaques de múltiples de admisión como lo vieron hace ratito como está variando se me va a descompensar al momento de que ahí está la falla ok amigos pues quitamos el múltiple de admisión está roto uno puede haber pensado que que se rompió al quitar verdad pero no fue así ya cuando lo quitamos se quedó así y aquí tenemos la muestra del por qué aquí de hecho se ve hasta la muestra donde ya estaba haciendo aquí la mugre aquí independientemente aquí se ve todo esto sellado y aquí y esto no se ve y si lo vemos acá es esta parte igual se ve hasta la flameada y está exactamente marcado toda esta parte se ve bien y aquí no se ve ya desvanecido y se ve esta rayita y esta rayita de aquí aquí y se ve limpio todo lo demás está oscuro que vendría siendo aquí se ve de este lado todo bien y aquí se ve donde se desvanece esta misma parte entonces aquí hay un problema vamos a corregirlo ahí ponemos el empaque ahí se ve y se ve hasta donde embona hasta la cejita aquí de mugre ven ahí y embona aquí en esta línea entonces ahí queda y llega hasta acá de aquí aquí y se ve donde está aquí como que trasminando algo entonces tenemos que corregir el empaque del múltiple también y vamos a ver ok ahí estamos ya poniendo el empaque vamos a sellar y vamos a probar ok amigos pues bueno ya se armó ahí vemos con una pequeña variación mínima pero todos modos tiene algo de falla todavía varía como una una pulgada de mercurio pero el motor está más estable ya no ya no se está apagando como vieron al principio como llegó aquí llegó variando entre 5 y 7 por aquí estaba temblando aquí vieron cuánto subió entonces subió demasiado hubo una buena diferencia se siente estable el motor no se siente así se corrigió un buen porcentaje de la falla pero aún así nosotros le comentamos al cliente de la señal del TPS que aunque está desacelerado por completo me marca más de un voltio un voltio con 100 milímetros me marca 1.1 aproximadamente y eso no debería de ser así está un poco elevado necesitamos que esté en mínimo unos 800 milivoltios no en 1100 entonces vamos a seguirle pero el cliente nos pidió la camioneta la va a ocupar y pues tenemos que entregarla pero pues aún así hay muchísima diferencia a cómo llegó entonces vamos a ver si hay una segunda parte de vídeo para seguir perfeccionando a mí me gustaría a todos modos checar compresión este válvula PSB y hacer algunos otros ajustes otros parámetros checar señales de sensor MAP para ver tener nuestra relación de cómo está trabajando en general el sensor de oxígeno pero esto esto es una pequeña falla que todavía le falta perfeccionar pero estaba aquí estaba temblando aquí entre el 5 y el 200 aquí estaba temblando subió bastante entonces pues ya ya está caliente ya trabajó más de 15 20 minutos no ha temblado absolutamente nada hasta aquí vamos a parar la primera parte entonces cualquier cosa comentario experiencia o mejora hay una en la caja de comentarios es bienvenida como quiera pues es lo que pudimos aportar en este vídeo nos vemos saludos ahí se me cortó un poquito pero como ven ahí está está más estable se ve que se mueve mucho pero la verdad es que muy poquito ahí está pues bueno vamos a dar por terminado espero